En poco tiempo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hicimos el esfuerzo de concretar la herramienta electoral y desarrollar para competir, asumiendo el desafío, sabíamos que era difícil para competir en este 2013. Sabíamos que sin 2013 no hay 2015 y sin un distrito tan importante como la ciudad de Buenos Aires no hay proyecto nacional. Sabíamos los inconvenientes que asumíamos, pero lo hicimos con absoluta convicción, no buscando la comodidad, sino buscando el desafío de construir no solo una herramienta electoral, sino una fuerza política en capital. Elegimos la consigna del buen peronismo para tener una identidad clara y concreta. Elegimos llevar adelante los 21 puntos de la CGT para identificar claramente que teníamos un proyecto de país, que es el que vamos a levantar de acá para el futuro. Hicimos una campaña corta, una campaña austera, pero tuvimos muchas satisfacciones en la campaña, porque fuimos consolidando esa organización y hoy llegamos a esta elección con una fuerza organizada en el distrito que no teníamos ni por asomo cuando comenzamos esta tarea. No alcanzó. Ya las cifras que tenemos nos demuestran que no alcanzamos el piso del 1,5% para competir para octubre. Teníamos ganas porque sabíamos que esto que habíamos formado se iba a multiplicar claramente de acá a octubre. Y estábamos muy ansiosos de poder competir. Vamos a hacerlo, sí, para legisladores de la ciudad. Vamos a debatirlo en toda la estructura, en todos los días que nos quedan, pero tenemos pensado competir. Vamos a analizarlo bien, pero vamos a seguir desarrollando esa fuerza en el distrito. Quiero agradecer, no están todos acá, pero hay muchos, no solo que integraron la lista, sino hoy se dieron a la tarea de controlar y en todo este tiempo militaron fervorosamente en un distrito que sabemos difícil. Difícil para el peronismo, difícil para el movimiento obrero, pero nos sentimos, no nos sentimos mal, no estamos eufóricos, pero tenemos la satisfacción de haber iniciado un camino que no nos vamos a detener. El objetivo es recuperar el peronismo de la ciudad de Buenos Aires y el objetivo es armar una fuerza y una organización política que no solo se sume, que no solo se sume a lo que estamos haciendo en todo el país, sino que además sea en poco tiempo una herramienta para pelear esta ciudad de Buenos Aires para el peronismo y para el pueblo de la ciudad. Parece medio absurdo con este piso de votos con que arrancamos tanta pretensión, pero nosotros no tenemos bajas ambiciones, sino queremos instalar de una vez por todas la justicia social en el país y también en la ciudad de Buenos Aires. Y sabemos que lo que estamos armando lo podemos conseguir. Hoy tuvimos grandes satisfacciones, como el triunfo de Guillermo Pereira en Neuquén, vamos a tener un senador. La CGT, estamos siguiendo el desarrollo en otros distritos, pero queríamos con Julio hablar con ustedes para agradecer. Faltan llegar de algunas comunas, compañeros que están terminando el cómputo, pero fue una jornada muy ardua, porque el capital que tenemos, poco o mucho, es un capital que se ha cosechado con el esfuerzo activo de militancia que cree en este proyecto, que tiene convicción, que tiene coherencia y que va a seguir trabajando por lo que empezamos y con el objetivo que perseguimos. Por eso les agradezco mucho a todos y vamos a seguir con el set a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires vamos a seguir a paso de vencedores. Gracias compañera, gracias compañero.